Se espera la aprobación final para la financiación del proyecto Lácteo Salsacia en el municipio de Túcarres. El costo total de esta empresa asciende a los 5.500 millones de pesos. Hicieron unos requerimientos de una documentación que estamos recopilando en estos días, enviaremos al ministerio para que ojalá tengamos ya una respuesta oficial definitiva de la aprobación de los recursos de Practo Agrario, porque los de regalías por parte de la gobernación ya están aprobados, lo mismo que están aprobados los dineros del municipio de Túcarres, de tal forma que lo único que nos hace falta es la aprobación definitiva del Pacto Agrario, con lo que se garantiza el cierre financiero. El asesor del despacho del gobernador, Mario Benavides, afirmó que con este proyecto se logrará una tecnificación de la producción de los pequeños productores de Túcarres y Muez, Guaitarilla, Zapulles y Ospina. Bueno, inicialmente es una producción de quesos, queso campesino, y también leche pasteurizada para que sea utilizada por esos pequeños empresarios que hoy hacen queso artesanal en los sectores del Espino, por ejemplo, tradicionalmente todos pasamos por ahí y paramos en las diferentes casas, tienen producción artesanal. Hoy el INVIMA a muchos de ellos les ha puesto dificultades porque utilizan una leche que no tiene unas condiciones técnicas y de calidad adecuadas. Si desde Lácteo Salsacia les garantizamos esa materia prima en condiciones de calidad, en condiciones mínimas, con exigencia del INVIMA, con las exigencias de calidad y de certificación que va a propender esta empresa, pues vamos a facilitar para que también esas fábricas artesanales que hay en los sectores no tengan que cerrar. Lácteo Salsacia tiene un modelo diferente en el cual se permite que cualquier pequeño productor se convierta en propietario, adquiriendo una acción de 50 mil pesos, pero para evitar posiciones dominantes solo se podrá adquirir hasta 12 acciones, aclaró el funcionario.